¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo ahora Nuevamente, la vida del desierto Mira, fijaos la pinta que tiene nuestro equipo, tío Cómo mola, me encanta un montón la escéptica que tiene El equipo del desierto, está súper guapo Bien, hoy toca avanzar un poquito nuestra base Vale, adelanto un poco de trabajo, tengo farmeado Más o menos lo que yo creo que voy a necesitar Yo creo que me va a faltar un poco, pero por lo menos para lo básico Creo que vamos a tener, os lo voy a enseñar Tengo aquí, bueno, por un lado Tengo aquí clay, he hecho un poco más de clay Que ya hice el otro día, vale He farmeado un poquito más, bueno, y esto lo dejé Ya reparándose, ya está reparado ¿Vale? El clay lo teníamos Aquí guardado, creo, no, el clay estaba aquí Guardado, ¿vale? Y tengo piedras de farmear La arena, que eso está genial Me falta un poco de arena Me falta un poquito de arena para terminar de hacer esto Pero bueno Tampoco tengo suficiente, si no, pues farmeamos Más piedras y ya está, sacamos arena Y tengo aquí una madera que he farmeado Y tengo aquí el touch, ¿vale? La verdad es que se hace bastante cómodo, no ha sido para Para tanto, o sea, salir con el Morellatops O sea, he ido a la zona del Ahí del bosque de la izquierda Que hay una especie de zona en la que hay bastante arbolito Y la verdad es que me he inflado a farmear sin problema No es para tanto, la verdad Como el farming aquí es un por dos La verdad es que se farmea bastante bien Bien, a ver, bueno, también he leveado Un poquito al Arthorn y Dragon Porque he estado intentando Intentando averiguar un poco En qué zona irnos Y aprovechando toda esa zona de ahí de delante La he estado scoteando con él La verdad es que finalmente he decidido irme allí Hay una zona bastante llana Donde yo creo que podemos construir una mini base pequeña Que yo creo que puede quedar bastante bien Así que nada, vamos lo primero Vamos a empezar a construir lo que necesitamos Vamos a coger de aquí Lo primero es el... Joder, qué manía tengo que abrir este Vamos a coger primero este El clay El clay que pesa poco Vamos a coger bastante Hasta 71 kilos Ah, por cierto Me ha acordado Ya tengo la cama Lo que pasa es que no me voy a acordar ponerla Tenemos cama, tío Sí, señor Y ya no podemos morir Vale, que pedía la construcción de clay Clay Oh, se me ha olvidado farmear la fibra Se me ha olvidado farmear la fibra Uh, eso va a ser un dolor supremo Pues espérate, tengo que farmear la fibra, tíos A ver Tengo que ir para prender la hoz Creo que sí Vamos a cogerla aquí, tíos Necesito la hoz Porque si no No voy a farmear fibra en la vida Yo pensaba que solamente esto consumía tachi Claro, tach, fibra Tach y madera Y dije, bueno, pues con eso ya tengo suficiente Pero lo que no esperaba Es que iba a necesitar fibra O sea, es una construcción Digamos, bastante cara No es cara a nivel de complicación de cogerlo Pero sí es cara a nivel de lo que necesita La cantidad de material que necesita Vale, ya con esto tenemos para hacerlo Así que me temo que hoy Vamos a ir mucho más lento de lo que yo pensaba Porque ahora tengo que perder el tiempo en farmear Algo que tendría que haber estado farmeado, sinceramente Bueno, podría haber cogido el lático Pero el lático creo que se rompe demasiado rápido Además me farmea de todo Y hay cosas que sinceramente no quiero farmear Así que vamos a intentar ser eficientes Voy a mirar un segundo a ver si hay algo por aquí cerca Creo que no tenemos nada No, hay un pulminoscorpio que voy a tomar por saco Pero creo que por aquí cerca no hay nada De todas maneras voy a salir con el alimantria Porque en un momento dado si me atacan Salgo con ella por patas y ya está Este animal siempre lo pongo en pasivo Lo dejo aquí Lo dejamos en pasivo para que no huele Ahí estamos Y empezamos a otra farmear Vale Menos mal que no consume mucha fibra El tema de la construcción Y podemos farmearlo medianamente deprisa ¿Vale? Con la hoza Así que no va a ser un problema Pero personalmente hubiera preferido Tenerlo ya listo Porque de hecho Este tipo de construcciones Siempre me gusta tenerlos un poco adelantados ¿No? Para que no estéis viendo esto Pues simplemente como estoy pillando Fibra de las plantas Que tampoco es que sea un trabajo muy duro Pero hombre Que me gustaría tenerlo un poco más avanzado Pues bien tíos Yo voy a ir adelantando esto Como ya os he dicho Solamente me queda adelantar Todo este temario Todo esto Uy por cierto Pilla silk Brutal Con la hoz No sabía yo que íbamos a pillar silk Así que genial Que lo dicho Que voy a adelantar a todo esto Voy a empezar a farmear las cosillas Y nos vemos ahora Cuando vayamos a A irnos ya directamente A la zona donde queremos construir Porque simplemente como veis Lo que me queda básicamente es Farmear Farmear Y más farmear fibra Bueno pues más o menos Ya tengo todo crafteado Más o menos ya lo tengo todo listo En teoría me he conseguido pasar ahí la mitad Eso es Vamos a dejar aquí esto El ceiling este Y la rampa O sea No tengo todo 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 Pero por lo menos he avanzado bastante Así que vamos a empezar a construir Más o menos Aunque sea lo básico ¿Vale? Yo os digo que creo que me va a faltar material Pero a saquísimo Pero muy 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 a saco O sea El adobe jamás lo llego a controlar bien Cuanto gasto Porque es absurdo el gasto ¿Vale? O sea cuando lo empiezas a usar Te das cuenta de que realmente Necesitas siempre mucho más De lo que has calculado Y es una cosa Es una cosa bestial Porque Yo pensaba que con lo que ya había cogido Tenía más que suficiente Y parece ser que No es que No es que Joder En serio Pero 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 ¿Qué haces? Vamos a ver Lo que decía Que pensaba que era más que suficiente Pero voy Uy hostia el bug ¿Cómo está esto de bug? ¿Pero qué pasa? ¿Habéis visto la puerta? Mira Es como si me comiera Hacia adentro Ha hecho una cosa súper rara Yo he cogado un poco de vallas Eso es Que le hace falta un poco de vallas A Morenatops Vamos a aprovechar Vamos a cargarlo de agua Ya que estamos aquí Y el agua es importante Sobre todo que nos vamos a ir Allí arriba Pues aprovechamos que el Morenatops Ahí Mira mira Es como muy divertido Es un meseramo Acabo de ver ante un Direwolf ¿Vale? Dándose un paseo por ahí bestial Uno blanco Está guapísimo Lo que pasa es que No me voy a poner a tamear Ahora mismo un Direwolf Pero me hubiera gustado Poderlo domesticar Sinceramente Porque la verdad es que Es un animal que pega un montón Y está muy bien Mira un Yerboa Otro Yerboa No, no Pero no voy a domesticarlo ahora Vamos a centrarnos Que vamos a centrarnos Que luego al final Me acabo oleando Y hago otras cosas Que no tengo que hacer Vamos a ir a lo que vamos Tío Que llevo el Morenatops Hasta arriba de construcción Tío Y como me pase algo O como pulir Os imagináis que sale un golem ahora Ostras Sería la hecatombe Porque me lo revienta Es que lo revienta De dos hostias Aquí tenemos ¿Veis? Me habéis dicho Que va a haber un parche Del tema de inundaciones No sé qué historia Así que por eso Por eso estoy cambiando La base de sitio ¿Vale? Por seguridad Ya que la construyo Me da igual construirla Aquí ahí abajo Que construirla Que arriba Hombre Ahí abajo estaría genial Porque es súper llano Pero súper llano Y esto como veis Ya está inclinado Pero bueno Pues yo creo que este es el sitio Bueno tíos Yo creo que por aquí Es donde podemos construir Medianamente bien Esta zona de aquí Lo he dicho Vamos a construirla aquí Antes de nada Quiero comprobar una cosa Esta piedra es de verdad Sí Es que ya me da cosa Tío las piedras Y esta también de verdad Sí Y esta de aquí de verdad Sí Y esta de aquí Por si acaso Las he comprobado todas Por si acaso Tío se me da Repeluz bestial Vamos a ver Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar eso ahí Y yo voy a coger Voy a dejar también Las flechas estas de verdad Y vamos a coger Primero los Voy a dejar también aquí esto Vamos a coger primero Los foundation Vamos a ver la altura de esto Esto parece que tiene Bastanta altura Pero yo creo que aquí Me va a venir bastante bien ¿Sabéis? Porque estas piedras Van a desaparecer Así que eso no es problema Pues yo creo que la podemos poner Incluso aquí ¿Verdad? Ahí tenemos el espacio Eso es Yo creo que la podemos poner Aquí Nice Hay un raptor ahí arriba Míralo ¿La habéis visto? Hay que estar al loro de él Ahí lo tenemos Míralo, míralo Ahí tenéis el raptor Vamos a ver Yo creo que son así Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Genial Nice Yo creo que vamos a poner Otra ahí Otra ahí Y esa la destruye la piedra Porque ya que hay de alto Nos llega Nos llega Y nos llega Oh perfecto Pues mira Lo ponemos aquí Que nos queda lo alto Genial Vale Nos faltaría Otra foundation más Por lo que veo Nos falta así Nos falta otra foundation más Yo creo que este es el tamaño Para nuestra casa ¿Vale? Yo creo que no necesitamos Más grande Para nosotros Pensamos que somos solamente Una persona O sea No hay Que no necesitamos Un gran espacio Por así decirlo Vale La entrada va a ser frontal Va a ser por esta parte de aquí Así que supongo Que la ideal es esta ¿Verdad? La postura Porque esta es Esta es la postura Genial Y la puerta Que la tengo Fijaos Lo primero que pongo siempre Es la puerta Ahí lo tenemos He hecho una rampa Porque esto ya me lo voy a venir Que va a pasar esto Vamos a ponerle una rampita Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí señor Perfecto Ahí que tenemos nuestra casa Bueno El inicio De nuestra casa Los muros los tengo aquí Tengo aquí Estos son Ventanas Muros Aquí tengo los muros Vamos a empezar a poner Unos cuantos muros Y ventanas Vamos a poner los muros primero Vamos a ver Vamos a poner En las esquinas Voy a poner paneles normales De muro Perdón Estos son Las ventanas Muros Vamos a hacer Ahí Y ahí Vale Ahí no hay esquina Así que Aquí Y aquí Aquí Y ahí Perfecto Y hacia arriba ¿Vale? Dos alturas Vale Vale Perfecto Y ya no tengo paneles ¡Wow! Esto va a ser muy caro Esto otra vez Va a ser carísimo Tíos Esto va a ser otra vez Carísimo De hacer Buas Pero nos hace falta Tropecientos paneles Tíos Esto va a ser brutal Vale Va a haber tormenta Está gruñendo el Yerboa Vale O el Yerboa Como queráis llamarlo Vale Necesitamos entonces Una foundation más Una foundation Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez paneles más Chaval ¡Wow! Y nos viene algo Nos viene calor Nos viene una tormenta Así que hay que estar atentos ahora Estábamos a tope de agua ¿Verdad? Si estábamos a tope de agua Igualmente voy a llenarme la cantimplora Aunque nuestro ¿Qué nivel tiene ese Yerboa? Es que al final lo voy a domesticar y todo Es un level 1 Es otro Es un level 1 al final Lo siento Es un level 1 tío Al final lo voy a domesticar Lo tenemos ahí al lado Voy a tener dos por si acaso Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ya Tu volta a comer Tu disfruta de la comida tío Que yo te dejo aquí dormidito Mientras no lo mate nadie Va a caer Va a caer una buena Porque está empezando a Está empezando a quejarse bastante Nuestro Yerboa Y eso es mala señal Pues tío Voy a construir los paneles Que me hace falta Voy a seguir avanzando Nuestra pequeña casita Aquí la tenemos en la montaña Y voy a despejar Bueno Voy a construir eso Y voy a despejar un poco La zona de piedras Y eso Para avanzar y aprovechar Ya que tengo que coger Hacer más Voy a aprovechar el cactus Que tengo ahí Voy a hacer más clay Y voy a construir Todo lo que pueda ¿Vale? Porque ya os digo Se me va a quedar súper corta La construcción Yo pensaba que iba a necesitar Menos materiales Y al final me iba a pasar De materiales Bueno pues aquí estamos ya He farmeado ya Bueno he farmeado He construido ya Lo que necesitaba construir No ha sido Creo que me he pasado un poquito Al final construyendo Me he pasado muros Pero bueno Tampoco es que sea un problema Vamos Venga La hora de calor Ha sido muy baja Al final lo que nos estaba avisando El Yerboa Era de una ola de calor Pero esta vez Ha sido muy 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 pequeña No ha sido No ha sido gran cosa Y la verdad es que La hemos pasado bastante fácil Por cierto El Yerboa que tengo encima Es nuevo Es el nuevo que hemos domesticado Antes que el level 1 Que ha aparecido Del lado de base Así que bueno Tenemos un nuevo Yerboa Ya tenemos dos Dos aquí Para nuestras dos pequeñas bases Vamos a ver Vamos a pararnos aquí El raptor no está por aquí cerca ¿Verdad? Aquí el No No está por aquí No se le ve ¿No? Por lo menos No No se le ve Bien Vamos a ver Los muros Creo que los tengo encima Así que eso no va a ser problema Tengo todo encima Así que genial Vamos a poner primero la foundation Que yo creo que es lo más importante Ahí estamos Y ahora tengo que poner Estos dos de aquí Bueno el hatch frame Solamente tengo uno Ah pues eso me fastidia un poco Pues yo pensaba No 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 Me he equivocado Me he equivocado Bueno es igual Recupero el material Me he equivocado yo Es verdad que las esquinas Tío Iban con paneles Iban con paneles macizos Vale Vale Vamos ponemos esto así Esto así Ahora lo que tengo que intentar No equivocarme tío Poniendo los paneles tío Porque es que duele un montón Tirar Tirar esto Vale Perfecto Pues me sobra con eso Perfecto Bueno pues la casa básica Ya la tenemos hecha Vale Hasta ahí estamos bien Ahora tengo aquí cuatro ventanas Que vamos a poner las ventanas Vale Pues dejar cerrado Las ventanas Las historias Eso Y tal Vale Por fin me sobra una Así Podríamos mejor controlar el temario Perfecto Vale A ver Ahora la parte más importante El cerco El cerco no lo voy a hacer de pincho Ya el cerco vamos a hacerle un cerco de verdad Lo que pasa que no sé si me va a dar tiempo Y hacerlo Porque quiero hacerlo de adobe Pero obviamente como veis el adobe No es que caiga aquí del cielo Y la verdad es que cuesta un montonazo hacerlo Voy a poner hecho foundation Aprovechando las piedras que tenía Bueno las voy a hacer de piedra Y vamos a hacerlas de piedra Pero vamos a hacerlas aquí Desde aquí Vale De este sentido Para que tengamos espacio Vamos a hacerle aquí el muro Vale Así que vamos a hacerlo en esta dirección Así tal cual Y vamos a ir digamos Ignorando un poco La zona de piedras Vale Si nos lo permite hacer La foundation No nos lo permite Hay que partir esta piedra No fastidies Que no se parte Oh pues espera Espera Vamos a comprobar esto bien Porque si no se parten todas Me puede hacer Uhhh Estas piedras son un obstáculo real Pero no se parten Estas si Vale No espérate Pero prefiero coger arena Esta no se parte Esta tampoco Bueno 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 Espérate Espérate que la vamos a liar Partísima ¿Tú te partes? Tú tampoco Esta tampoco se parte Hay un montón de piedras decorativas Yo pensaba que estas piedras Se partían Tíos Mira mira Buah Pues estas piedras Esta se puede eliminar Vale 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 Genial Vamos a eliminar esta Vamos a quitar todas las piedras que pueda Para delimitar un poco Donde podemos construir Tío Guapo Tengo que esquivar un montón De obstáculos entonces Si estas piedras son así Yo pensaba que estas piedras Podría eliminarlas Tíos Buah Esto va a ser Una fiesta Una fiesta Pero de las guapas ¿Sabéis? Evitar todas esas piedras Tíos O sea va a ser el muro Más raro que vais a ver En vuestra historia Fijaos Esta piedra por ejemplo Tengo que evitarla ahora Así que tengo que inclinarme hacia allá Esto va a ser la monda Verás tú El muro que nos va a quedar Vale Ahora estamos aquí al límite Así que hay que alejarse así un poquito Y ahora aquí que estamos al borde Pues tendremos que meternos para adentro ¿No? Porque si no sigo cayendo para abajo Eso es Nos metemos para adentro Y ahora vamos a tirar un poquito para allá Lo... No me lo esperaba yo esto ¿Eh? No me lo esperaba yo ni de coña Que eso fuera Estos fueran piedras macizas Tío Fijaos Lo que he tenido que hacer Para esquivar la piedra Tíos En fin Vamos a ver El escenario Tío Pues ya podría ponerla Que no fueran colisionables Con las estructuras La verdad Porque sería Moraría un montón más Que fuese así Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Si también Es verdad que Si una piedra está ahí en medio No vas a Evitarla Pues bueno Joder chaval Pues entonces es un fastidio Construir aquí con muros ¿Eh? O sea Es un fastidio Bastante gordo Esta piedra es bastante maciza Dicho sea de paso ¿No se puede partir esta piedra? No Coinciono con ella Pero no puedo partirla Tengo que estar atento Al tema del Del raptor Ese que había por aquí cerca No sé si está por aquí No lo veo De momento no lo veo Sabéis que esa gente Se mueve muy deprisa Y nos podemos llevar un sustito En cualquier momento Vamos a ver Aquí Podemos aprovechar Que esto ya parece Que está bastante limpio De piedras Por lo menos hasta allí Vale Genial Y podemos poner unos cuentas Unos cuantos muritos Bastante bien Bastante derechitos Tío Hay parte del ¡No! Hay parte del muro Que va a ser un poco así En plan De aquella forma Ya lo habéis visto Pero otras partes del muro Que sí que van a quedar bien Así que Vale Perfecto Y este ahí llega también Perfecto Perfecto tíos Aunque no aproveché Tanto el espacio Me da igual O sea yo creo que quede Lo más derechito posible Para evitar un poco Que quede el muro Que parezca Que vamos Que le ha hecho un cojo ¿No? Aquí dando vueltas Míralo Míralo aquí el yerbo Míralo que gracioso Otro más Total No me cuesta trabajo Domesticarlo Lo hago así Le meto aquí esto Y le meto unas cuantas Mejo berris Y al final mira Lo tengo ahí Otro más Ve Ya que tenemos yerboás Vamos a tener yerboás Aquí Vamos a hacer el tiempo En todos lados Le metemos ahí Las vallas Para que coma Y le metemos esto Ahora Dos narcóticos Y sigo Bien 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 Pues la base Se va a quedar muy corta De todo ¿Vale? O sea se va a quedar muy corta De todo Y yo creo que es normal Que el desierto Nos impida construir Con facilidad El temario Vale Esto es Willy shot Potions Spores Vale Esto es una especie Normal Vale Vamos a poner muros de esto Voy a poner finalmente El muro de adobe Me gusta el muro de adobe Y quiero usarlo Para esta construcción Vale Lo que pasa es que el muro Tendría que estar realmente al revés Por lo que veo Así que vamos a verlo Así de costado Creo que esta es la postura ¿No? Esa es la postura Vamos a ver No ¿Tengo que girarlos todos Al parecer o qué? Sí Hay que girarlos todos Vale ¿Qué están dando por ahí? Vale No están dando nada Vale Bien Pues nos queda hacer Un montón de paneles de muro Y ordenar un poco el muro Y por lo menos poner Un perímetro básico ¿Vale? Como he dicho No me va a dar tiempo A terminarlo hoy Porque es prácticamente Imposible terminarlo Porque fijaos Lo que nos queda ahí Esto es una construcción Bárbara O sea El problema es el clay Porque hay que farmear clay Hay que farmear cactus La arena Juntarlo en el mortero Craftearla Total Que lleva bastante tiempo Y es bastante tediosillo El asunto Pero es así más o menos O sea La aventura del desierto Pues más o menos así En fin Voy a avanzar un poco más Voy a farmear más de nuevo Voy a sacar más clay Voy a sacar más cosillas Y volvemos ahora En cuanto haya avanzado Un poquito más Porque ya os digo Solamente me queda El ir metiendo más cosillas El ir farmeando eso Y hacer más paneles O sea Voy a intentar hacer Unos 30 paneles Bueno pues aquí estamos de nuevo Estoy aprovechando Con la Con los materiales Que me ha sobrado de piedra Para el tema de hacer el clay Pues voy a aprovechar He hecho unas cuantas Fences más Unas cuantas foundation Fences de estas Para el muro Y bueno Las estoy colocando básicamente Para intentar dejar un poco El cerco ya más o menos Delimitado Lo que pasa es que La salida de la base No sé dónde la voy a hacer Si hacia detrás O hacia los lados Creo que la voy a hacer Hacia detrás Así podré salir por un lado U otro alternativamente Así que de momento Continuamos así Y sigo poniendo Los fences No me quiero pasar De tamaño tíos Porque el muro Me ha costado Un riñón He hecho 40 y pocos paneles Y eso es una cantidad De clay Que no os hacéis una idea De hecho en la base He puesto tres morteros Para el tema De aprovechar Y ganar tiempo Porque vamos Ha sido una construcción Una de las más caras Que he hecho yo En Ark ¿Vale? Y mira que he hecho Construcciones caras Incluso en la serie de mods Pero es que esta Es exageradamente carísima ¿Sabéis? O sea Es brutalmente cara Vamos a ver Ahí no me compensa pasar Porque se mete en el muro Así que vamos a acercar Ya por aquí Vale Bueno eso yo creo Que tengo suficiente Voy a poner los cinco Que me quedan ya Porque vamos Y nos hacéis una idea De lo caro que es el clay O sea Es un material Ultra caro Pero ultra caro No en el sentido de De difícil O sea Es que realmente requiere Farmear la arena Luego farmear el cactus Luego craftearlo Y luego volver a craftear Con lo cual Se hace bastante tedioso Genial Y ahora tengo aquí Una piedra que no se va a partir Bueno esta si se parte Menos mal Digo vaya cuello de botella Me han puesto aquí Los tíos estos Vamos Venga El hacha La he dejado en En base Porque la tengo rota Mira Oh menos mal Que esta se parte Si señor Por cierto No hay nada por aquí ¿Verdad? No hace un rato Había un raptor por aquí Pero no lo he vuelto a ver Así que supongo que se habrá ido Y esta no se parte Genial Y esta Si se parte Vale Y ya está Uff Que fecha de poner paneles Tío Que fecha de poner paneles Vamos a pegarle un traquito Aquí al amigo Vale Vamos a coger Vamos a soltar aquí Todo el peso que podamos Que no tenemos que llevar ese peso Y cogemos los paneles de muro Ahí los tenemos Y empezamos a poner Paneles de muro Como campeones Que somos ¿Sabéis? Porque vamos Esto es brutal No estoy seguro Si esta es la alineación adecuada Creo que es esta No Puede ser la original La orientación original No A ver Ahí estamos ¿Cómo que no me deja poner el panel ahí? ¿Por qué no me dejas poner un panel ahí? ¡Ay la madre que lo parió! ¿Por qué no me deja poner el panel? Oh sí, sí, sí Que me deja ¡Uh! Vaya bug Digo, como no pueda poner el panel ahí Después del cerco que he puesto Vamos Vamos a ver Tengo que partir ese panel de ahí Tío, ponerlo bien Ahí estamos Quiero que todo tenga la misma forma Así que Venga 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 Dos alturas, eh Voy a poner No veo animales tan grandes Que justifiquen para tener más de dos alturas Si os soy sincero ¿Vale? No he visto De momento animales muy tochos En ese sentido Así que yo creo que una altura Voy que chuto Tampoco he visto aquí No No puedo No puedo fallar en eso de los paneles Tío Como me pongo a partir paneles sin querer Vamos a ver Voy a ir hacia abajo Vamos a cerrar todo esto Ahí estamos Ahí estamos Por lo menos el cerco básico ¿Sabéis? El de un nivel No, 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 no Oh sí Que parecía que no me dejaba De aquí más de lo mismo Y vamos a acercar ya todo el cerco Por lo menos la altura básica ¿Vale? La altura de una sola altura O sea, tengo 17 paneles Y ya hoy no voy a poner ningún panel más Ya os lo digo Hasta las narices ya por hoy Así que No pongo Ni un panel más hoy Vamos a ver Por lo menos no lo farmeo más Ya luego en un ratito Pues volveré Y dejaré más preparado el tema Para el siguiente episodio Lo dejamos un poco mejor Pero ya os digo Ahora mismo Con esto Voy Que Vamos Que chuto, ¿eh? De hecho no he cerrado el cerco entero Y no lo voy a cerrar Porque tiene su justificación Porque si vamos a salir por aquí arriba La subida viene por ahí Con lo cual yo creo que la puerta Debería ir por aquí ¿Vale? La puerta tendría que estar aquí En este hueco de aquí Y esto subiremos por aquí Ahí lo tenéis ¿Veis la subida? O sea, más o menos quedaría cuadrado Así que no podemos volver a cerrar esto más Estas piedras tengo que mirar A ver cuál puedo partir Cuál no Hay algunas que se parten Esta no se parte Por ejemplo ¿Veis? Esta sí se partió Esta de aquí sí se parte ¿Vale? Esta se parte En fin Tengo que mirarlas Y tengo que quitar las que se partan ¿Vale? Para que no quede ahí tan Con tanta historia Bien, 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 bien Me ha sobrado algo de madera Quiero hacer una cosa aquí Que la verdad es que no la tenemos Y la verdad nos vendría genial A ver Lo primero, lo primero Lo tengo por aquí A ver Necesitamos aquí Vale Necesito Touch Y piedra Piedra La tenemos ahí Vamos a ver Abrimos esto Touch y piedra Esto, esto Y esto Vale Vale Hago el campfire Que no tenemos ninguno O sea, todavía no he hecho Ni un campfire aquí Madera y fibra Fibra no tengo, ¿no? Sí, sí que tengo fibra Ahí tengo fibra Vamos a coger otra vez Fibra Y madera Y vamos a hacer también una nevera ¿Vale? No tengo spark powder Pero lo voy a dejar hecha Vale Fijaos, aquí tenemos el otro yerbo A Míralo Ahí lo tenemos Míralo al tío Qué guay Tenemos ya Tenemos ya dos Por cierto, ¿pueden criar estos? Pueden criar Pueden criar Qué guapos Pueden criar Son brutales Voy a aprovechar Voy a poner los cinco paneles Que me han sobrado Vamos a ponerlos por aquí arriba mismo Ya que estamos Para quitarnos el peso, ¿sabéis? Ahí estamos Porque como lo vamos a poner más tarde Más temprano Me da igual gastarlos ya Así que Ahí está Bien Me falta solamente por poner la nevera El campfire Vale El campfire lo voy a poner aquí afuera Tal cual Aquí Una hoguera aquí Le voy a poner aquí al ladito Y la nevera Y la nevera sí que la voy a poner dentro ¿Vale? Por si acaso Llega cualquier animal Que no me la reviente Que no quiero que me parta la nevera Vale Vamos a ponerla ahí 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 Genial Pues tíos Puede criar los yerboas Pueden tener crías Son brutales O sea, yo tengo tres Podemos crear una granja de yerboas Míralos Ja, 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 ja Están geniales Este bug Este bug No, ya está, ya está Pues tíos Lo he dicho Lo voy a ir dejando aquí La verdad es que Como veis Aunque no lo parezca Es mucho trabajo lo que se ha hecho Estos paneles son muy costosos Como ya he dicho De construir La verdad es que empezar a hacer el cerco De nuestra base del desierto Lleva su tiempo Y ya por ejemplo Podemos mudarnos de esa Que la verdad es que la pobre Pues bueno Es una base bastante básica Pero mira Ya esta base Siendo Siguiendo Siendo básica Ya por lo menos Podemos empezar a traer animales Que me hace falta Ciertos animales Por ejemplo Me haría falta Un bueno Un bueno de ataque Para ir a cazar los gusanos Y poder domesticar la mantis Pero Hasta que no tengamos Hasta que no tuviera un cerco Más en condiciones Y una base más en condiciones Si que si Lo tenía claro Que no iba a ir a por A por otros animales Así que El trabajo ya más o menos Está hecho Pero bueno Tío lo he dicho Lo voy a ir dejando aquí Un episodio de mucho trabajo En el desierto Un episodio de hacer muchas cosas De preparar muchas cosas Que ya sabéis que En Ark se basa en esto O sea no solamente es Por cierto Esa piedra de ahí No la voy a partir O sea tengo una idea Para esa piedra Que va a ser la bomba Pero como decía Que sea Es un episodio de mucho trabajo Un episodio de hacer muchas cosillas Que la verdad es que siempre vienen bien Pero como ya sabéis Estas cosas hay que prepararlas Más tarde o más temprano Y hoy pues Tocaba prepararlas Que es lo que hay No podíamos seguir En aquella base Muy temporal que creamos Que era como para ver La construcción Y sobre todo Para tener el agua cerca Teníamos que mudarnos Ya a una base más en condiciones Para por ejemplo Poder dejar los animales tranquilos Pero bueno Lo he dicho Trabajo hecho Bueno a medio hacer Trabajo casi terminado Que es lo que cuenta Y nada lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el episodio Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima